Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señora Consejera. En la semana empiezan las vacaciones de verano, julio, agosto y septiembre, periodo que se tensiona al sistema sanitario público. Las personas que trabajan en el sistema sanitario tienen derecho a disfrutar de sus merecidas vacaciones, conciliar con sus familias y descansar del trabajo de todo el año. La dirección sanitaria debe asegurar también en verano las prestaciones sanitarias, planificando las sustituciones y refuerzos para cubrir la demanda asistencial junto a la apertura de los centros auxiliares. Recordemos que la atención sanitaria abarca todos los niveles asistenciales, desde urgencias hospitalarias y los puntos de atención sanitaria hasta los centros de salud, desde la actividad quirúrgica hasta las consultas especialistas por la realización de pruebas diagnósticas. La sanidad pública no puede ni debe dejar de cumplir con los criterios de calidad y accesibilidad, ya sea en invierno o verano, tanto en las comarcas del interior como en las zonas costeras y de playa, para asegurar la equidad de la asistencia sanitaria. En la planificación de consejería está el cierre de camas hospitalarias por la disminución de la actividad quirúrgica programada y el arreglo y pintura de las salas hospitalarias, pero también está el bloqueo de consultas especializadas y cierre de centros de salud por la tarde. Y a la vuelta de vacaciones, tenemos que se producen aumentos en las listas de espera. Arrastramos la experiencia sufrida durante el gobierno del Partido Popular, donde los recortes puros y duros los llamaban plan de optimización de recursos. Estos recortes se reflejaron en la partida presupuestaria para cubrir las sustituciones del verano, que pasaron desde el año 2009 de 57,4 millones de euros a 44,7 millones de euros en el año 2013. Recortes de 13 millones de euros, según la información que habíamos solicitado, tijeretazo del 22%. A la vista de la elección tan amarga del pasado, considero necesario, y aquí va la pregunta, ¿cómo ha planificado abordar la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública la asistencia sanitaria en primaria, urgencias especializadas, para el periodo estival 2017? Gracias. Gracias, señor Biersner. Pero aún así, no hemos superado la época de los recortes del PP. Tenemos todavía una diferencia de un 7% con relación a la época del año 2009, en donde los contratos de sustituciones y los refuerzos habían sido de un monto más importante. Mi pregunta es, no nada más las camas de hospital, que es lo que aparece en la prensa cuando se cierran, y efectivamente se han ido cerrando menos camas, sino todo el conjunto de asistencia sanitaria, desde primaria, las consultas externas, los centros especializados y demás. Además, interesaría la planificación, conocer un poquito la planificación de estos cierres que se produjeron fundamentalmente en la época del PP, de los consultorios de asistencia primaria al centro de salud por la tarde. Se han ido mejorando esto con las actuaciones de urgencia, pero aún así se ha normalizado la situación. Pensamos que todavía queda un trecho para mejorar y volver a una situación que no es perfecta, pero era mejor antes de la época de los recortes. En ese sentido, pensamos que todavía hay recorrido para seguir mejorando. Gracias.